El director de Impuestos y Aduanas de Barranca Bermeja, Medardo Melo, dijo a Enlace Noticias que ya iniciaron los vencimientos para cumplir de manera oportuna con la declaración de renta de personas naturales. El funcionario aseguró que la entidad facilita una serie de accesos y servicios informáticos para que los ciudadanos desde sus casas cumplan con este trámite reglamentario. Usted va a poder crear su cuenta de usuario en la página de la DIAN. Para ello debe tener un correo electrónico actualizado. Si usted ya cuenta con su cuenta de usuario creada va a poder de manera directa autogestionar su firma electrónica. A su vez teniendo cuenta de usuario creada en la página de la DIAN va a poder acceder a la información de terceros que le puede servir a usted como un referente guía para la elaboración y liquidación de su impuesto de renta. De igual manera con la firma electrónica va a poder usted presentar virtualmente desde la tranquilidad de su casa su declaración de renta. Si en la liquidación de su declaración de renta le da impuesto a pagar, entonces en su misma declaración va a poder también realizar el pago de manera virtual si usted cuenta con tarjeta de crédito o tarjeta de débito a través de PSE. Si los contribuyentes están interesados en realizar la diligencia en una entidad bancaria, preste atención a lo que debe hacer. Recuerde que para ello debe imprimir su declaración junto con el recibo de pago y acercarse a la entidad financiera. Si bien es cierto en estos momentos hay restricción de movilidad, tengan presente que el decreto 180 emitido por nuestro alcalde distrital permite y autoriza para que las personas naturales puedan desplazarse al banco siempre y cuando lleven a la mano la declaración o recibo de pago con el cual va a cumplir a cabalidad con la responsabilidad tributaria que le genera la declaración de renta. Tenga en cuenta que para ser atendido en la entidad bancaria debe tener a la mano su RUT.